La Comisión Permanente del Congreso aprobó eliminar el cobro que se aplique en los recibos de luz para financiar la construcción de uno de los ductos del gasoducto sur peruano. Porque esto ha sido el cobro a la corrupción, esto ha sido el pago a la corrupción de la puñalada que nos han mandado empresarios, peruanos, estudios, abogados, medios de comunicación, políticos, todos están metidos en esta porquería que hoy día la hemos suspendido. No más pagaremos el impuesto del gas, los recibos nunca más en ninguna otra parte. La norma encarga al gobierno que se establezca los mecanismos de devolución de pagos efectuados por los ciudadanos. Hemos dado en el Ejecutivo 120 días que lo tienen que hacer con el Ministerio de Energía y Minas y con el Sinerín, tienen que hacernos en 150 días la devolución del dinero. Se le ha dado ese tiempo porque es el prudencial para que vean la forma de cómo va a ser la devolución de este dinero. En tanto, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, respaldó la propuesta de eliminación de cargo por afianzamiento energético. Este cargo a las tarifas eléctricas tiene que ser eliminado y creo que en la Comisión Permanente me ha sido posible ver que efectivamente tanto el legislativo, distintas bancadas y el Ejecutivo estamos absolutamente de acuerdo que no se puede sobrecargar a los consumidores eléctricos con un proyecto de la naturaleza como fue dejado por el gobierno anterior. Informó que se aprobará una norma en Consejo de Ministros que dispondrá la cancelación del cargo y los recibos de luz.